Ha llegado la hora de un nuevo comienzo. Es hora y no habrá marcha atrás. Lo nuevo está por venir. Lo mejorado, lo insólito. Y es hora de un cambio. ¿Qué onda mi raza? Bienvenidos a otro vlog aquí con Taino. Así es, esta es mi cara, no se espanten. Me pueden dejar sus comentarios aquí abajo si les gusta o regresamos con la máscara. Un agradecimiento a mi novia y a mi cuñada por ayudarme a hacer este vlog. Esperemos les guste y aquí les dejo sus canales para que lo chequen. Y como ya es una costumbre, el desmadre de hoy es... Así es, los tipos de fiestas y vamos a checarlo. Esperemos les guste. ¡Ay, mi hijito! ¡Qué bueno que llegaste! Sí, papá, ya venimos. Mira, te presento a mi novia. ¡Ay, qué bueno! Siéntense, pero siéntense. Te hice una fiesta. Gracias, gracias. Bueno, van a venir tus amiguitos, ¿eh? ¡Ah, sí! Mucho gusto. ¿Y cuántos años cumples? Veinte. ¡Ay, póngase su gorrito, mi hijito! ¿Qué crees? Hoy fui al tianguis y traje unos discos para fiestas infantiles. ¡Esperenme un momento! Sí, papá. ¡Pero no se quedan ahí sentados! ¡Paren! 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 ¡No se muere! ¡No, no se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Suscríbete! En esta ocasión le quiero dar un agradecimiento a mi cuñada por haberme ayudado a grabar estos vlogs. Yo quiero mandar un saludo a mis amigos, a Rodrigo, DK y a Vanessa y a la Vivi. Ya saben, nos vemos el próximo vlog que es el sábado. ¡Suscríbete!